Hola amigos de YouTube, les habla de Megahorn Con la siguiente parte de la guía de Mario Luigi In Bowser Inside Story Bueno, hoy continuamos En la vía respiratoria Y mierda, ya lo frete Y se me cayó Luigi, me la caga Me la caga, me me cago Vamos, y si Luigi me la cago Si, si, si No, no, me voy a tener que mirar con esto Esta mierda, así que, bueno, ahí vamos Que cara Si fue todo un remix de Puteadas censuradas Ahí está, ahí se debe escuchar Mucho mejor, ahora si, muere Maldita Chip 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 Chip, Emo O sea, para cagarla, muere Luigi, perfecto Bien, mientras que no le peguen el tapón Todo bien Porque si no, creo que No, no recuerdo lo que pasa Pero creo que todo bien, así que muere Emo de mierda Muerte a los Emos Se cortan para sentirse vivos Las pelotas Aquí tienen un Emo Cosquillas Sí, seguramente que lo tienen Es muy popular Uy, 1200 puntos Perfecto Y acá es donde voy a entrenar Unos Catorce niveles Como mínimo Mínimo Ah, sí, acá había que descongelar O sea, en cualquier caso Y esperamos Ah, para el otro lado Para acá Y acá Ya Y ahora se abre Mágicamente cae un Bump De huesos Y mierda ¡Ah! Pues te he equivocado Sí, ¿no? Bueno, por eso Este es uno No No, mierda ¿Qué onda con Mario Emo y mierda, eh? ¿Qué onda con Mario? Ahorita mierda Mierda Ya, ahora Por eso no los voy a dejar Tranquilos, mierda Es que la estrella oscura Tiene un poder Que los vuelve Emos a todos Sí, todo lo que toca Se vuelve Emo Vamos Eh, sí Ay, mierda Qué me da cara Bueno Kupa Chúpale la nariz a Servil El primer chupón de Servil Y probablemente el único Y último O sea, todo ¡Uy! ¡Pim! ¡Pim! Verga Mierda Mierda Reyes de los altos Las pelotas Deja de chupar la nariz Cerdo Bien Y ¡Oh! Mierda Que duele la espalda ¿Ves? Me pongo tan malas Pero Mierda Kupa Cuando quiero que le chupes la nariz No se la chupas Y cuando quiero que no se la chupes Se la chupas Estamos todos Todos estos El mundo arrepentido Y otra Ahí Mierda No, ahí Ahí Y no, no sepa Apretar Mierda Me estoy mezclando todo Por esta mierda Por esta mierda Que me parece Podría ser No, no No, no son boludos Los de Nintendo Encima hay una parte Que odio Y encima se repite Más de una vez Esa parte Mierda No No, otra vez No Otra vez No Y voy Le fui porque ya Me di cuenta que era Inevitable Y odio cuando Las cosas malas Son inevitables Copia contra estas mierdas Voy a hacerlo Fuera de cámara Bien Por suerte Hicieron jarakiri Los chabones Suicidio Homicidio Lo que sea Ah, no Suicidio De Se mataron a sí mismos Con ese ataque ¿Quién no lo mata? Bueno Tres minutos Y no sé Nos cagamos atrompados Unos cuantas veces Perfecto Mario y Luigi Les gustan los peitos Disculpa Ah, pero me olvidé Que no podía Ahí está Ahí vamos Ahora que hay agua Cae lluvia resplandeciente Ahí está ¿Por qué carajo Tiene fuego? Pues, no sé Se supone que la estrella oscura Le quemó Pero, o sea Literalmente Le quemó el cuello Ardó Raspilota Esto no es ser picante O sea Es un budín picante Muy picante No sé ¿A qué clase de budín sabrá? Ay, no No, no A ver si me lo sé Vito A ver si me lo sé Salto olímpico Bien Ese es un salto olímpico Bien Y muchas más Y no No, no No vengas Fuera Fuera Aléjate 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 Fuera mierda Uy Uy Ay, recuerdo esta parte Esperen ¿Qué fue eso? La mierda Están trabajando acá al lado Y estoy harto de escuchar Ruidos de mierda ¡Ah! No se me hagan presen los ¡Aquietos! No patinen Nada de Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos No No estamos en esa época Ahora Había algo por acá Si mal no recuerdo Sí, había un bloque Ahora recuerdo Ah, eso sí No sé si ustedes Tal vez piensen que Estando acá Es obligatoriamente Vamos a escuchar Esta canción No, estén en el lugar Que estén Y entre el cuerpo Vamos a escuchar Un remix De esa canción Dentro Y adiós Agüita Se deshace Pero no la vamos a estar Porque el fuego Mágica Ah, no Sí la vamos a estar ¡Mierda! ¡Pero mierda! ¿Para qué carajo Me hacen ir ahí Si Podían levantar el bloque Hacerse los machos Por primera vez En su vida O uno que otro esteroide No, no No hace mal Ahí se conectó Coso Bueno No hace mal Uno que otro esteroide Y lo levantan Así A lo ocupa A lo fuerza Fuerza Hay que dar fuerza Pero no Los chabones son anti-pesa Son anti-gimnasio Le gusta la pasta Y la pizza Esa es su dieta Chabón Pero no sé qué hace Come Pizza light Sí Come pizza light En vez de tomate Le pone lechuga Y en vez de queso Le pondrá Tofu Y en vez de pan Le pondrá pan sin sal Sí Y no la hace La pizza La pide la pizzeria Pizzeria más cercana Del reino de los angos Y mierda Viene la parte que odio Viene la parte que odio Sí, viene la parte que odio Me cago Ah no, no Viene la parte que odio Miren Mariluji Ahí está Cabe la estrella ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué está comiendo? ¿Cómo lo come? No tiene No tiene boca Es como si un Windows D Comiera algo No tiene boca No puede comer Se lo absorbió Y no tiene boca O sea ¿Cómo lo comió? No, no lo absorbió O sea Vieron que lo masticó O sea No tiene boca La mierda esa ¿Cómo se lo comió? No tengo idea Parece que intentó Sobre la información Genética de Koopa Pero falló Solo el cuerpo de Koopa Podría causar una indigestión A la estereo oscura Sí, es posible Bien, llegó el momento Hay que cagar la trompada Y sí ¿Pero creen que va a ser tan fácil? Ojalá Primero sacamos agüita Que debe ser más que agua Debe ser baba La baba de Koopa Así que no la ingieran Por nada el mundo Es más saludable Ingerir la baba De un dober Doberman No, no No, no sé De la clase de perro Que es Beethoven Vieron el perro Beethoven Pues bueno Yo veía esa película Cuando era chico Pues bueno De esa De esa Uy, mierda ¡Esteroides! Me cago en la estrella oscura Y ahora con esteroides ¿Qué? Ahí cagamos ¿Eh? ¿Por qué estos son antisesteroides? No le gustan los esteroides Ay, es droga Ay, sorry Eh, ¿cómo era? ¿Esta cosa? Ah, se recuerdo Creo que era así Para alguna razón Cámbiala Salgan Ah, no Le tenía que pegar con Koopa Mierda Mierda No, no, no No te vayas Vuelve Vuelve Pero yo te amo Mierda Me cago Ah, ahora Ahora que recuerdo Tenía que saludar a alguien No, no, no De acá No Vete a la mierda Okitoki No Okitoki No Ah, sí Okitoki Ah, bien Bueno, andate a la mierda Luis Dijo Okitoki Ven Es un Tuffin Pero sería un Dark Puff En inglés Es Half Puff Ha vuelto Half Puff Returns Vamos a matar Esa nube de pedos Que ahora es una nube Tóxica Y no No me sirve el truco El truco El chiste de la nube de pedo Muere perro Mierda Luis Y no la falles Bien Bien Mario Bien Vamos 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 Meteoros fugaces Y 52 Me la cago Me la cago Me la cago ¿Qué mierda Estoy diciendo? No sé Ahí bajó el ataque Jaja Baboso Por otro Es tomar esteroides Y mierda Hay que pegarle ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ahí está La que tiene Mario Ahí está Listo Mejor ya voy Mandando algunos saludos Porque hace un tiempo Que no mando saludos Y ya tengo 600 Suscriptores Hoy En este día En este sagrado día O Fischer Creo que Fischer Sí O sea me cambié el avatar Y vi Oh tengo 600 Suscriptores Yay Así que Perfecto Tengo 600 Suscriptores Es un paso más Son gente Una cosa es decir Tengo 100 Suscriptores Y otra cosa es decir Tengo 600 Suscriptores Más De la mierda Ahí está No más de la mierda Pues seguro Más de la mierda Es Pero Es una gran cantidad Hay gente Que le gusta Mis videos Porque si no No estaría suscritos Al menos Uno que otro Que es Sub por sub Cuando era noob Que Ni sabía que era Sub por sub Y lo hacía Ahora ya no hago Sub por sub Es una cosa Que me olvidé poner Las reglas Si hice reglas También Y me cago Koopa No te pegues Koopa Tenés que absorber La nariz Ahora que me acuerdo Si como le dije Hice reglas Que deberían cumplirlas No es porque Mierda Me cago No es porque Diga Uy Ustedes son Nos cagón No No digo que Uoh Es una cosa No No me sale La palabra Uy Jodias O sea Espera que el canal Este más ordenado Y no me jodan O sea Por ejemplo Ya links No paso Estoy harto de Oye Pásame Ni de tal cosa Oye Pásame Ni de tal cosa No No Ya me cagaron No Ya no tengo ganas Al menos que lo pongan Un juego No me lo pueden pedir O sea Si lo pongan Un video Porque voy a subir El pokémon Blanco y negro Y en español Lo voy a subir ¿Cuándo salga? Luigi Tu turno Luigi Ah no No es super Tazaca Ahí no Uy Reposo Rebote Uy 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 Muere perra Me está doliendo la espalda Y puta que me duele Mierda Ah Ah Ahí vamos Ahí ahí no hay nada Mierda Me cago Me cago Me cago Me cago Si me la pirámide Acá Cupa no la cagues Te lo pido Te lo suplico Pero no recuerdo Para que lado era Así que No no Por ahí no Encima que en Argentina Hace un calor Me cago No tengo mentirador Porque me parece Que hace interferencia Con el sonido Le pega el aire A la cosa Y me cago Me parece Así que me tengo Que aguantar Estos 20 minutos Acá Y bueno Ya voy a mandar Los saludos a la gente Porque me voy a olvidar Primero tengo que saludar A Fernando 51 Que fue Creo que la primera persona Que se suscribió Y la primera persona Que conocí En todo esto De YouTube Internet Y toda esa mierda Y Esto era para Creo que para Volver un atajo Vamos a ver Y gracias a él Hice este canal De YouTube O sea Sin él No tendría este canal No fue la inspiración Para ser la guía Sino que fue la inspiración Para tener un canal Y después subir videos Bla 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 Yo sé Así que muchas gracias Fer También a Fran Lucario Y a TKKXD Que fueron los primeros Que se interesaron En mis videos Eh no Pues si Creo que no conocía Porque también otros dos Demudes Pero eso es otra historia Que también Ya los saludos A Nintendo De ese Wii A T Hacker Que está Más muerto Que TKXD Y me cago en este Mierda Estoy No ven que estoy ocupado Mierdas Bueno Eh Y a Fran Lucario También A TKXD Y a Fran Lucario Mierda Me cago en esta mierda Porque Fueron las primeras personas Que se interesaron En mi Y Hacen buenos videos Hacen buenas Si quieren ver un montón De guías Vayan a sus canales Pero no les voy a decir Que van a estar completas Y no No sé si las borraron O no No sé Hace un tiempo Que no los veo Que no veo Sobre todo a Kike Está muerto Desaparecido Y muere perra No No se murió Gordo de mierda Voy flaco de mierda Eh También tenía que ser Aure Que espero Pronto Porque en esta época Ya subí Chao lector Y Su cámara O sea Fue Dos por uno Subí Y su lector Al mismo tiempo Me duele la espalda Mierda Y no puedo hacer videos Por eso Y bueno Sigo los saludos Después de esta parte Que odio Ahí está otra vez Ah no No es la parte La parte que odio No viene parece Va a faltar Y se toma Vitaminas Esos son esteroides Son algo Y se lo volví a comer Y oh Sabe horrendo Huesito de la buena suerte Acabo de saber Más información genética De Koopa Esa es nuestra oportunidad Que mierda Hacemos No se Ok Eh Buena perra Ajá Idiota Que mierda Ahora es Fire Kirby Tiene poder de fuego Es Kirby Esta mierda Come algo Y absorbe su poder El Kirby Que es tu amigo Fiel Y toda esa mierda Que inventó Harddock Que estaba buena Y se fue a la mierda Oh y esa mierda Apreció mágicamente Me encantan las cosas Que aparecen por arte Magia Acaba de escupir fuego Y destruyó un muro Con un punetazo Igual que Koopa Si no evitamos Que consiga Más información genética De Koopa Tendremos problemas Y de los grandes Bueno Eh Lo solo Tengo que seguir Como dije a Ure Espero que Arregles tus cosas Y pronto Puedas subir videos Pero sobre todo Que arregles tu Wii Porque Creo que es lo más importante Poder divertirse En su casa Ya que estás De vacaciones O sea Si tienes algún tiempo Libre Es bueno Hacer algo Ah Pues yo Ay A veces no salgo Hace un calor de mierda Y no tengo ganas De salir Y si Acá Yo sabe Súper continuo Súper continuo Que mierda Bueno A Gamertian Que también les voy a recomendar Sus videos Pues no sé si lo hice Sinceramente No recuerdo cuando lo hice Y si lo hice Así que mierda Vamos Vean sus videos Porque es como Es como Es como yo Solo que Mejorado Y juega a otras cosas Por ejemplo Si lo quieren ver Sufrir a alguien Y mierda Miren la parte Que tanto odio Bueno Si quieren ver A alguien que sufre Pero sufre Con todas las letras Vean sus videos Sobre todo de Kaizo Porque eso es sufrir Eso es ser Masojista Jugar Kaizo Como él lo hizo Es ser masojista Chabón Es para depirarse Los huevos con ser Y se me murió Luigi Mierda Baja Ah Tenía que hacer esto No Que mierda Que mierda hacía Ah Mario Mario Koopa Koopa Alguien Luigi Se me metieron los huevos Mierda Me cago Si en serio Ah Muere perra Eh 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 Ok Me cago Movié el emulador Y se desenfocó Mierda Eh Ahí Ahí está Eh Pauso y vuelvo Ok Lo que vieron Fue una especie de De bug De glitch Si Hice un glitch en vivo Perfecto Creo que es el primero Porque estaba en medio del tutorial Y yo lo moví Y se cayó Luigi Y como esta mierda no funciona Sin los dos El tutorial no pudo seguir Y se Se tildó el juego Fue Fue tremendo Fue Creo que No es el mejor glitch que hice Porque créanme Que el glitch que hice En Pikmin Hace poco Fue tremendo Algún día se los cuento Pero ahora no Porque estoy ocupado Haciendo esta parte Le decía así No, no Hijo de tu madre Luigi Me estás cagando Vamos Y mágicamente aparece Esta cosa acá Y te la carita feliz Bueno Vean los videos de Gamerate Como dije Que se los recomiendo Porque son muy buenos También tenía que mandar A ver, a ver, a ver A quién Quién es más También es importante En mi vida Además de esas personas En mi vida De acá De YouTube Eh Eh No sabes No sé No Ah, sí Asesinox Que Está medio trabado En la guía Porque Ay, mierda Porque, güey Esas son Otras cosas personales Que le presto la PC Y de, de, de Pero sea como sea No va a ser video Hace un tiempo Así que me cago En esta mierda Ahí está Perfecto Este es un atajo En caso de que me caiga Así que yo lo pongo Porque me voy a caer Es algo seguro Se me está acabando el tiempo Así que dejo Mato a esta mierda Ahí está Así que bueno También Todos esos canales Son recomendados Y no solo esos También los canales Que están En mi Eh Canal Que dice Canales recomendados Me la pela mierda Perfecto Bueno Eh Espero que les haya gustado En el próximo episodio Tal vez lo terminemos En lugar este Y vienen Cosas horrendas Horrendas Y si Vienen cosas horrendas Se exagera un poco Pero Pero Vienen cosas horrendas Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos en la siguiente parte De la que ademas Luigi Y Bowser Inside Story Desde aquí los saludos Atemecajón Adiós